Global Express es la primera red satelital de banda ancha de alta velocidad que cubre todo el mundo. Más velocidad, seguridad y fiabilidad sin igual. Todo de un único proveedor de confianza. Hemos invertido 1.600 millones de dólares en el desarrollo del servicio satelital de banda K más avanzado, por tierra, mar y aire. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer satélite Global Express cubre la región del Océano Índico. El segundo, la región del Océano Atlántico. Y el tercero, la región del Océano Pacífico. Global Express, impulsando la conectividad global. Opera con una combinación de haces puntuales estrechos fijos para brindar mayor velocidad y de haces orientables, para dirigir capacidad adicional en tiempo real hasta donde sea necesario. Es máxima conectividad combinada con máxima movilidad, satisfaciendo las necesidades de gran velocidad y volumen de los clientes en los sectores aeronáutico, empresarial, gubernamental y marítimo. GX Aviation brinda conectividad para toda la cabina. Cobertura continua para una banda ancha económica y de alto rendimiento. Acceso rápido e ininterrumpido a actualizaciones operativas para la tripulación y televisión en tiempo real, redes sociales y entretenimiento a la carta para los pasajeros. Global Express impulsa la eficiencia operativa, mejora el bienestar y seguridad de los trabajadores en las regiones más remotas. Las empresas de petróleo y gas, minería y construcción se benefician de una gama de aplicaciones de banda ancha en el lugar donde operan. Los usuarios de medios pueden transmitir video en vivo en HD y SD. Las ONG y agencias de ayuda obtienen la conectividad que necesitan para responder ante una emergencia y establecer programas de desarrollo a largo plazo como los de educación y salud. Para usuarios gubernamentales, Global Express brinda transformación mediante el complemento de la red satelital global de banda ancha. Global Express fue diseñada para la movilidad global y ofrece conectividad flexible por demanda como servicio gestionado o a través del arrendamiento de gran capacidad dirigible. Permite un incremento rentable cuando se lo requiere. Respalda al personal gubernamental que utiliza aplicaciones móviles críticas. Fleet Express impulsa la revolución de los buques inteligentes, llevando la eficiencia operativa a otro nivel. Brinda más velocidad a través de terminales más compactas a menor costo que los servicios BESAT existentes, mientras que las aplicaciones multimedia de gran ancho de banda mejoran el bienestar de la tripulación. Fleet Express brinda un nivel de disponibilidad sin precedentes, totalmente integrada con nuestra red Fleet Broadband existente. Vivimos en un mundo conectado digitalmente y esperamos tener acceso a él sin importar donde estemos. Global Express brinda comunicaciones más rápidas que llegan más lejos. Una única red de alta velocidad. Un único proveedor de confianza. Una única solución global integrada. Global Express. Cambiando el futuro para todos. Global Express. Global Express. Global Express. Gracias por ver el video.